Darío Benedetto, muchas gracias como siempre para Récord TV, con el balón que significó mucho para ti, el de los cuatro goles, el póker. Sí, la verdad que fue un partido muy lindo, sobre todo porque se ha podido revertir la desventaja que teníamos de tres goles ante un partido que sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, contento en lo individual por haber convertido cuatro goles y contento más que nada por cómo rindió el equipo. Siempre yo sé que es como hablar de los hijos, que dices, todos me gustan, todos los quiero mucho, pero ¿qué gol te gustó más? El primero, vendría a ser el segundo, que dicen me gustó más de los cuatro, pero creo que me gustó más cómo jugó el equipo que los goles. La verdad que el equipo se entregó al máximo, un partido con mucha concentración, con mucha intensidad y la verdad que hay que seguir por ese camino que estamos viendo. Yo creo que este póker te sabe más porque entre lesiones, entre lo desafortunado que se vino, que esas nunca se esperan, pero desde Pumas había sido tu última vez y ahora te despachas con cuatro. Sí, la verdad que después de Pumas hemos tenido resultados un poco negativos, hemos recibido varios goles, pero el equipo siempre estuvo tranquilo, siempre se entrenó al máximo para corregir cada detalle y sabíamos que lo íbamos a poder sacar adelante y teníamos toda la fe de que se podía remontar, que no era imposible, remontaron 3 a 0 y bueno, por suerte se pudo lograr el pase a la final. ¿Qué pasó con ese balón? ¿Quién te lo firmó? Mira, está lleno de firmas, Darío. Este me lo firmaron todos en el vestuario, no sé si con este hice algún gol, pero bueno, me traje un balón así de recuerdo y lo hice firmar por todos los compañeros. ¿Que te lo dio el árbitro? No, no, me lo escondí yo, de paso para hacer un poco más de tiempo, no, pero la verdad que contento, contento más que nada por lo que te dije anteriormente, que el equipo ha hecho un gran partido, han tenido todo un buen rendimiento, así que contento por eso. De las últimas, Darío, ¿para qué está este América? Porque así como andan, ganaron el Clásico Joven, en la Liga volvieron a los primeros lugares, ahorita están en la final de la Conca Champions. Sí, sabemos que si jugamos de la misma manera que lo hicimos ayer, vamos a llegar muy lejos, pero no nos tenemos que relajar, tenemos un partido importante y muy difícil en Monterrey, ojalá que podamos sacar una buena ventaja para seguir manteniéndonos arriba y bueno, ya después pensaremos en lo que va a ser el partido en la final, que va a ser un partido también muy difícil, tenemos que jugar de local, luego de visitante y obviamente que va a estar muy peleado, pero ojalá y no tengo duda que si jugamos como ayer, seguramente lo podamos sacar adelante. Último, Darío, 30 goles casi casi en México, ¿no? Entre Conca Champions, la Liga, ¿qué le recomendarías, digamos, a todos los jóvenes que te ven y que quisieran ser como Darío o Benedetto? No, que nunca bajen los brazos, que siempre hay que aportar lo que uno sabe, que tenerse confianza en uno mismo y bueno, lo fundamental de todo es tenerse confianza y no bajar los brazos. Pues muchas gracias Darío, ¿y el América está para bicampeón? Ojalá, ojalá, falta mucho, todavía faltan varios partidos, una vez que entremos a Liguilla, que bueno, ya estamos en zona de Liguilla, pero todavía faltan algunas fechas, seguramente se empezarán en el campeonato. Y el Mundial de Clubes. Y el Mundial de Clubes, tenemos una final, como te dije, muy dura, pero ojalá que podamos rendir como lo hicimos ayer, ¿no? Pues nos despedimos de Darío Benedetto, mucha suerte Darío, y este balón guárdalo por siempre. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias amigos de Récord. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!